La indiferencia del mundo, que es sordo y es muro, recién se sentirá. Carlos, ya no somos indiferentes. Hablamos y nos hacemos escuchar. ¡No se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Arriba el peligro! ¡Se va a despedir! ¡Se va a despedir! Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué don Carlos? A ver si lo puede arreglar. Mecánicos no hay, pero sí sanitaristas, como Mario Rovere y José Carlos Escudero. Para pensar y sentir el mundo con el reporte de Salud Internacional. Vamos a continuar con Mario Rovere, de Argentina. Él ha sido consultor regional de la Organización Panamericana de la Salud. Ha sido viceministro de Salud. Actualmente dirige la Escuela de Gobierno en Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Mario. Tiene siete minutos, por favor. Bueno, primero, digamos, un afectuoso saludo, digamos, al presidente Samper. Digamos, siempre le decimos nuestro presidente. Y el gusto de haberlo visitado en su momento, digamos, ahí en el UNASUR, en la mitad del mundo. Un saludo a todos los compañeros, una gran admiración por el grupo de Puebla y todo el rol que cumplió, sobre todo, digamos, en el golpe de Estado en Bolivia. Y un agradecimiento también a Pedro Brieger por haber, digamos, de alguna manera impulsado esta actividad. Efectivamente, me encuentro ahora dentro del equipo de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, una especie de Estado de San Pablo, digamos, de la Argentina, digamos, donde tenemos el 40% de la población. Y también quería mencionar que, trabajando junto con Pedro, hemos generado una especie de observatorio mundo. Porque la verdad de la cosa es que, en un contexto tan complejo como este, nos hemos visto obligados a aprender, digamos, también de las experiencias de otros países. De lo bueno, de lo malo, del ensayo-error que ha significado esta especie de laboratorio mundo, frente, como ya se señaló, a una pandemia que hay que remontarse un siglo atrás para encontrar una experiencia similar. Creo que ni siquiera, siendo un antiguo profesor en el campo de la salud pública, creo que ni siquiera los posgrados de salud pública nos habían preparado para una situación como esta. Creo que nunca creímos que lo que pasó con la gripe española podría volver a repetirse. Específicamente, creo que el espectáculo, el coronavirus durante el año 2020, fue un gigantesco resaltador de inequidades. Es decir, que vino a resaltar lo que ya estaba, digamos, y ustedes saben que América Latina no es la región más pobre del planeta, pero sí la más injusta, digamos. Y esto, el coronavirus lo vino a poner claramente de manifiesto. Y lo curioso es que si uno pensaba que esto ya de por sí era suficientemente grave, digamos, más grave aún, es que si el coronavirus ha resaltado las inequidades, las vacunas más aún. Es decir, donde probando y poniendo sobre la mesa, quizás sacando lo que coincidiría, digamos, con el director de la OMS, hoy las vacunas expresan la falla más importante de la humanidad, por lo menos en los últimos 30 años, falla moral, digamos, inaceptable, ilegantable. Sí, de alguna manera nos surge un gesto importante y, bueno, como planteaba hace minuto Germán, todo indica que no va a ocurrir, digamos. Así todo, quisiéramos decir que los países desarrollados respecto al coronavirus han mostrado una ineficiencia, digamos, y una falta de gobierno asombrosa, digamos. O sea, creo que todos los sistemas de salud que hemos admirado han colapsado, digamos, y muy particularmente los que siempre hemos criticado, como el caso del sistema de salud de Estados Unidos, probando que Estados Unidos no tiene sistema de salud, digamos, a pesar de que se muestra como el modelo para muchos de nuestros movimientos políticos neoliberales que están proliferando en América Latina. Específicamente la Argentina tuvo la fortuna de un cambio de política muy importante, yo diría justo a tiempo, y que se vio primero en las medidas cuarentenarias, luego se vio en el manejo, digamos, por los cuales la Argentina no ha entrado nunca en colapso sanitario, digamos, no ha habido personas que quedaran sin cama. Esto no significa que no hemos estado en zona de riesgo, a veces con 80, 85% de ocupación de camas. Y respecto al corona, a la vacuna, digamos, el país se movió muy rápidamente, muy precozmente, estableciendo relaciones económicas y políticas. Esto dio algunos resultados muy inferiores a los que esperábamos, digamos, pero lo real es que hoy en la República Argentina hay tres vacunas distintas circulando con una disponibilidad ya, digamos, transferida del orden de los 3.500.000 dosis de vacunas. Pero claro, al ser tres vacunas distintas, nos trae una serie de complicaciones. La primera de ellas, digamos, es que tenemos 24 provincias, las cuales tienen, digamos, autonomía relativa en un sistema federal. Eso da como consecuencia que, en términos, digamos, panorámicos, lo real es que todas las provincias están siguiendo las normas nacionales, excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde, digamos, es el único caso que tenemos donde está concentrada lo que fue el gobierno anterior, digamos, y que actualmente se expresa, para decirlo en pocas palabras, es el único caso que tenemos de que el Estado Nacional compra las vacunas, se la da a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se las entrega a los seguros privados, digamos, generando una situación de inequidad que, por el momento, está judicializada, digamos, pero nadie sabe en este momento, porque el OFEAR en la Argentina no ha terminado, digamos, y en consecuencia, digamos, esta jurisdicción tiene una protección judicial y mediática excepcional. El resto de las jurisdicciones, y muy particularmente la provincia de Buenos Aires, ha avanzado con una cobertura importante, promedio nacional en el orden del 4% de la población argentina está vacunada. La mitad de esa población vacunada es personal de salud, un cuarto son mayores de 60 años, y el otro cuarto se divide en personal esencial, digamos, como maestros, fuerzas de seguridad, policías, etc. El problema operativo, digamos, de tener tres vacunas, digamos, provenientes de distintos lugares, en este momento esto significa, digamos, la Sinovac, que es la única vacuna que se parece a una vacuna, porque es un virus atenuado. El caso de la Sputnik V, que son dos adenovirus, con lo cual la primera dosis y la segunda dosis no son intercambiables, y la tercera es la versión, digamos, de la AstraZeneca, producida en la India, el llamado Covisil, digamos. Más o menos, a grandes rasgos, un tercio de cada vacuna, pero piensen que esto significa distintas cadenas de frío, significa distintos plazos de aplicación, significa que en el caso de la Sinovac no está aprobada su eficacia por arriba de los 60 años, digamos. La situación de la cantidad de que en un caso vienen 5 dosis en una ampolla, en otro caso vienen 20 dosis, en otro caso vienen monodosis, digamos. Bueno, esto realmente ha generado una infraestructura impresionante, y yo quisiera decir que en el caso específico de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos por primera vez en la historia una campaña de vacunación nominalizada, es decir, 4 millones de bonaerenses, digamos, se han inscrito en una aplicación, digamos, y van siendo asignados turnos con nombre, apellido, número de documento, etc., de tal manera que pueden ser revisados, recitados, digamos, en todos los casos. Me parece, en el uso más adecuado del tiempo, para no se abusar de esto, es que, digamos, nosotros tenemos concretamente, ya ahí la estoy terminando, creo que vuelvo al tema del fracaso moral de Occidente, vuelvo al tema, digamos, de que se sigue gobernando, mirando mucho más las encuestas que el interés común y la salud de la población, y quiero señalar que de todas las fallas éticas, digamos, voy a seleccionar, en mi caso personal, digamos, la posición de la Unión Europea, digamos, creo que la Unión Europea debería ser juzgada en un tribunal internacional, digamos, por haber bloqueado la salida de vacunas de uno de los polos fundamentales de producción. Fíjense ustedes que nosotros, las tres vacunas que tenemos, ninguna de las tres salen de la Unión Europea, digamos, concretamente de Rusia, de India y de China, digamos. Así que quería mencionar esto y alentar, como planteaba el presidente Samper, digamos, a hacer de este grupo de Puebla la semilla para volver a armar una gran alianza latinoamericana en la defensa del derecho a la salud. Muchísimas gracias.